Continuamos, voy a quitar ese extruido, selecciono todas las losas, todas en la carga viva no se han modificado, sigue siendo dos, entonces define, load pattern, permanente no estructural, carga sobre impuesta, carga viva, las más básicas de una estructura, combinaciones, servicio, uno de add, uno permanente no estructural, uno viva, esta misma le dicen add copy, ya está todo, lo único que vamos a cambiar es coeficientes de mayoración, y acá pongo diseño, selecciono todo, asignar área load uniforme a carga viva, todo es dos, no tengo que modificar nada, entonces ahí está lo que se ha asignado, dos. Bosch, selecciono, selecciono por propiedad área sección, abaco, asigno, área load uniforme a carga, aquí cuánto, DNE, cuatro, porque lo que estoy construyendo es lo que estoy modelando, los 25, entonces ahí no hay que modificar nada, aplicar close, selecciono, selecciono por propiedad área sección, losa reticular, asignar área load uniforme, DNE, dos punto, 515, Nacho, 535, ¿no? Sí, aplicar close, grabamos, save as, tres, análisis, ahí viene el análisis, vamos a ver qué sucede, dice, van a tomar nota, por favor, de las solicitaciones, vengo por acá, kilogramos, todo corre menos modal, kilogramos, joint, servicio, aplicar, close, la fundación central, 124,135, tomen nota, 124,135, las medianeras, 59,458, 59,458, y las esquineras, 28,571, 28,571, 28,571,